Se ha vuelto el toro, como hemos visto. Y por poco pues no nos coge. Vamos a meternos, porque ahora viene el toro para acá corriendo. Mirad, mirad el bicho. Mirad que bicho, tenemos que ir preparados. Mucho público, ¿eh? Mucho público ahora en gaucín, ¿eh? Mucho público ahora mismo en gaucín, preparados para ver el toro de cuerda. Como estáis viendo, nosotros vamos a intentar acercarnos un poquito más. Estáis viéndolo ahí, en el canal de Asete Fernández, como el toro intenta remolinarse justamente al principio. La cuerda preparada, como estáis viendo. Están ya tirándole hacia el toro para que comience su recorrido hacia adelante. Y ahí sale ese primer mozo que le hace el recorte. Y ahora va el toro hacia adelante, señores. En unos instantes le van a abrir la puerta para que el toro de cuerda comience su discurrir por las calles de gaucín. Ahí estáis viendo al toro. Estoy intento de escurrir por las calles del municipio malagueño. Ahí estáis viendo como el toro, la verdad que está dando buenas expectativas. Bueno, estáis viendo el toro, muy buenas expectativas, muy buenas sensaciones lo que está dando el toro ahora mismo aquí. Hay que tener mucho cuidado ahora mismo con la cuerda. Esta cuerda que están lanzando los propios mozos para que el toro ya enfile la calle para continuar la calle hacia abajo. Ahí están tirando los toros. Acaban de abrir ahora mismo la puerta, así que en apenas unos instantes, pues va el toro a lanzar hacia adelante. Estáis viendo ahí el toro, estáis viendo el toro detrás mía justamente. Mucho público, mucho público, ¿eh? Mucho público, los que hay aquí en Gaucín, preparados para asistir a todo lo que vamos a estar viendo. Ese mozo con la camiseta del Barcelona poniéndose delante y no sabe el riesgo que está corriendo ahora mismo. Mira cómo el toro mete esos brincos para enfilar hacia adelante.